hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de clave gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invitó a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo súper cortito sobre la reseña o el swatch de un esmalte que como pueden apreciar es un color naranja y pertenece al catálogo de fuller este esmalte es de la línea de color fun yo lo estuve solicitando en la campaña número dos hermosuras de lo que viene siendo pues precisamente este catálogo y en la página 109 pues aquí encontramos el esmalte del tono espoki que venía con el consecutivo 268 y es de los esmaltes de la línea mega mate salieron estos tres nuevos tonos digamos que dos que fue el frankie y espoki porque el color negro pues ese ya estaba en la página 109 y es de los que se quedó en la página 109 y aquí ponemos estos 2 esmaltes de los hermosura salieron pues para crear diseños más que nada en referencia a estas fechas de halloween y aquí vienen unos diseños que pudiéramos copiarlos para crear ahí en las uñas verdad algunos dibujitos y este esmalte hermosuras en especial pues como les digo venía dentro de esta cajita trae lo que viene siendo su estampita donde nos menciona el nombre recuerden que estos esmaltes pues no traen el nombre impreso en el frasquito así que pues si es difícil a veces de pues acordarse del nombre y también puedes ubicarlos al momento quizás si nos gusta mucho tenemos poquitos pues si sería fácil de identificar pero pues comúnmente sí sí se revuelven hermosuras este tono es poqui es el con la colección mega mate como les menciono y salió en un precio de 27 pesos aunque su precio regular es de 60 contienen 8 mililitros y vienen en el envase del diseño similar a o igual a todos los de esta colección en cuanto a su textura hermosuras se torna un poquito espesa como ya saben estos esmaltes mate que pues tienden a ser así como que más espesos más atoludos de una consistencia no tan chiclosa pero así un poquito más viscosa el pincel ahora es que viene de muy buen tamaño lo siento un poquito más gordito y más tupido que los otros que los normales y pues basta con aplicar una capa para que quede bonito el color yo estuve aplicando dos y como ven pues ahí ese es el resultado este si se me dificultó un poquito aplicar la segunda capa porque si se llegaba a sentir como muy este grueso miren ahorita voy a aplicar una tercera capa y pues siento que estos esmaltes se van a desvanecer muy rápido hermosura no sé pero siento como que su textura pues es un poquito grumosita un poquito chiclosita así que pues si se dificulta un poco su aplicación a comparación de los otros esmaltes pero secan rapidísimo hermosuras y el color pues es un naranja neón un naranja casi fosforescente súper intenso para crear esos diseños como de calabacitas verdad referente a lo de halloween y pues miren aquí ya aplique tres capas se ve la diferencia se ve como brillante pero ya en su secado realmente queda mate yo tengo mis uñas naturales así que puedes verán cómo es que luce el color a diferencia en lo que viene siendo un swatch de uñas postizas que después les estaré compartiendo esos swatches hermosuras mientras tanto solamente quería mostrarles pues este tono es poqui de esta colección para crear diseños de halloween déjenme saber en los comentarios si ustedes lo adquirieron lo dejaron pasar es un color que no les gusta tanto siento que este color la verdad es que luce más en pieles blancas porque como que en las pieles morenas las va a oscurecer un poquito más estos colores así súper intensos pero de igual manera pues pueden utilizarlos libremente no importa verdad aquí no hay un pero no pero pues si este es es como que un concepto que tengo que son colores muy intensos que si este oscurecen un poquito más la piel y pues eso sería todo hermosuras déjenme saber en los comentarios si conocen estos esmaltes de esta línea se han adquirido alguno o no no los conocen y pues de antemano mis gracias no olviden pasar en la cajita de información les voy a dejar el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y pues esto sería todo ahora sí me despido bye bye